Caliglot te enseña inglés ¡Buen día a todos! Soy Esteban de Caliglot.com y este es el capítulo 3 de la serie de videos para mejorar nuestro inglés. Hoy vamos a ver la pronunciación de la letra H y para ello vamos a ayudarnos del alfabeto fonético internacional. Si no lo conoces aún, el AFI o IPA en inglés es una herramienta genial para aprender a pronunciar correctamente. Primero de todo, a diferencia del español, la letra H sí se pronuncia al principio de las palabras, pero no se pronuncia como una J. La J del español es mucho más fuerte y se genera en la garganta. La H, al principio de las palabras, se pronuncia que es como una aspiración fuerte y sin usar la garganta. Ejemplo Hi Hello Hail Hair Happy Es Hello No Hello Es muy importante no sonar como un gato enojado. Luego, también existen otras pronunciaciones para la H cuando se combinan con otras letras, como por ejemplo CH se pronuncia CH al igual que el castellano. La TH se pronuncia SH al igual que el sonido de la Y en castellano argentino. La TH se pronuncia TH o Z dependiendo de la palabra. Y sí, el primer sonido es muy parecido al sonido de la Z en castellano español. PH se pronuncia TH como la F. Cabe decir que algunas de estas pronunciaciones pueden variar según los acentos. Igualmente, no te preocupes por estos sonidos ahora, porque ya los vamos a ver en futuros videos. Y ahora, veamos algunos ejemplos. His кожan Hede Head Husband Hand Hamster Hair Heel Hurt Hair Heart House Hazelnut Home Handkerchief Ham Hippopotamus Heater Hen Hat Hip Hall Hinge La consigna de hoy es practicar el sonido en voz alta solo hasta que salga correctamente y luego practicar con palabras como los ejemplos de antes. El sonido tiene que salir natural sin tener que pensarlo. Y luego, como sugerencia loca del día, cantar la canción de Adele, Hello, con el sonido mal hecho y con el sonido bien hecho como para apreciar la diferencia. Y por último, si se te ocurre alguna otra canción como para practicar este sonido, déjalo en los comentarios. Si te gustó esta lección, también podés encontrarla en nuestra página web, así como Twitter, Instagram y Facebook. Y dale like y suscríbete a nuestro canal YouTube para enterarte de nuestras nuevas lecciones. Y dale like y suscríbete a likeānal Rice, ChiffNice Deaf friend. Y dale like y suscríbete a like. Y dale like y suscríbete a like. Y dale like Twin milen